Hola que tal amigos, bienvenidos a la cuarta jornada de esta división 7, estamos con 7 puntos, llevamos una victoria, dos victorias quiero decir y un empate y vamos a ir directamente a la cuarta jornada directamente donde podemos certificar si conseguimos los 3 puntos, la permanencia, aunque evidentemente hemos de jugar, la plantilla está para jugar, o sea que vayan jugando, señores, está la cosa para jugar, cerremos la puerta para no recibir interferencias del exterior y vamos a ver qué rival nos toca, qué rival nos toca, no sé qué manager tengo pero, venga, tenemos buena latencia, una cosa que está bien, aceptable, de arrojo y otros de blanco, está bien, yo creo que ya va siendo hora de cambiar la equipación y el escudo, hemos rendido tributo al Chapecónse todo lo necesario pero ha pasado varios meses ya desde la tragedia aérea, vale, nos enfrentamos, balón 083, Diego Costa en punta, medio centro también del equipo de la Premier, buena defensa, buen portero, va a ser un partido complicado pero bueno, evidentemente cuando vamos subiendo de divisiones, esperemos que nos olviden del espectáculo cuando el balón ya está en juego ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local si analizamos el once que plantea este equipo, vemos que van a formar con el habitual 4-4-2 Paco con una línea de cuatro en el centro del campo, Manolo para asegurar la posición y con dos referencias en el ataque el balón queda suelto, venga, el primero de suerte, mucha suerte, mucha suerte porque el rechace me favoreció hay que reconocerlo y tuvimos muchísima suerte desde ahí podría incluso tirar corta la jugada bueno, creo que me he precipitado se acabó la ofensiva y ahora juega el rival tocó el balón pero no ha podido controlarlo Pundogan más interceptado en el centro del campo Carrasco está intentando provocar el fallo del rival y ahora Fernando Torres le va a pegar venga peligro, peligro Fernandinho el rival no juega bien y prácticamente cede el esférico no se lo piensa y tira que mal le ha sentado fallar ese tiro Galae Galae Tremolinaz Turán Kevin Gameiro pasa de escuela Fernandinho Fernandinho el pase no llega a su destino cada vez más cerca de la portería rival venga Tremolinaz recuperamos posición Carrasco Tremolin Entra en zona peligrosa Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Diego Costa Venga, Juan ha profundizado ahí No ha podido salir Vitolo Turán Kevin Gameiro Buena acción defensiva A pasada Soberbia al cruce Coque Ahí puede haber una oportunidad Torres no consigue nada con el centro Venga, se va solo Que va, que va, que va, que va para adentro Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Entra en zona de peligro Peligro Fernandinho Han cortado Coque Vaya forma de abrir el juego Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Pelota Le ha concedido espacio Turán Y con... Vamos, sentenciamos El partido con una buena jugada Acaban de duplicar Una buena jugada ahí Mantenemos un poquito la... Fernandinho Le devuelve el pase Buena entrada El balón no tiene dueño Podría haber una buena ocasión Intenta poner en el área Desperdicia en el centro Y el rival tiene el balón Están llamados por teléfono Pero no podemos contestar ahora en este momento Fernandinho Volker Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Diego Costa No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Vitolo Coque Carrasco Atención que su posición empieza a ser peligrosa ¡Oh! La ha controlado bien Pero no ha habido suerte Ya tendrá otras ocasiones Manolo ¡Uf! A punto de sentenciar el partido Con un 3 a 0 El árbitro señal El final de la primera parte Con un resultado de 2 a 0 En este momento La llamada de número que desconozco 4 a 2 Resultado Ay, 4 a 2 Perdón La pelota y la segunda parte Es una realidad Hay 4 a 0 Los tiros A puerta creo Volker Vaya jugada Podría ser peligrosa Fernandinho Uy Ya no vale lo que he dicho Balón para el rival Turán Tremolinas Carrasco Fernando Y corta la jugada Con una gran intercepción La pelota cambia De equipo Vitolo Hoy está en estado de gracia Todos sus pases llegan a su destino Puede haber peligro en esa jugada ¿Cómo no lo ha parado? ¡Arma! ¡Oh! Se va a reanudar el juego El de la esquina No se puede rearmar este equipo El meta de espejo Con los puños Kevin Gameiro La ocasión está ahí Que no paren Dice el colegiado Sigue el ataque Coque La jugada acaba pronto Y toca volver a presionar Volker Coque Tengo un lesionado ahí Diego Costa Está en disposición de disparo Vamos a hacer ese cambio Si espera que está lesionado Creo que tengo un lesionado ahí Gameiro No, no está lesionado Vamos a volver a poner las pilas Nos vamos a volver a poner las pilas Porque apenas ha llegado Ahora debe tener algo Que toquetear No, pues ahora mismo no sé muy bien Raso vaya a control Fernando Torres Tremulinar Coque Fernando Torres con el balón Vitolo Custodian la pelota La mima La cuidan Le sacan brillo Vaya manera de jugar el fútbol Fernandinho No consigue quitarle la pelota La entrada es buena Pero el balón queda suelto Otra vez se la va Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Oh, ahí que fallo El equipo rival corta la jugada Y se hace con la posesión de pelota ¡Galai! ¡Galai! ¡Coque! ¡Tremulinar! Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla La jugada lleva peligro La pone en el área El centro no llega a su destino La bola que vuelve a sus pies Es fuera del juego de Diego Costa Aquí la bola ha cambiado Vitolo Kevin Gameiro ¡Coque! Queda cuarto de hora Marlo Cañada Al colegiado Para el final del partido No consigue apoderarse De la pelota Desde ahí podría incluso tirar Mira portería Y chota Pierde el balón A manos de su rival La balanza del partido Puede decantarse Para cualquier lado El balón Blandito Llega Hasta las manos del meta Atención Diez minutos Le quedan de vida Este encuentro Diez por tanto Para que se cumpla El tiempo reglamentario Pierda en el esférico A favor del rival En el medio del campo Balón dividido Y en tierra de nadie ¡Turán! Arma en la jugada Sobre el costado Buena bola Al área Quiso centrar Pero la defensa Termina Haciéndose con la posesión ¡Miquitarian! ¡Peligro, peligro! Tiene opciones de pase La entrada es buena Pero el balón queda suelto Hay un ambientazo espectacular En las gradas Paco Y el equipo de casa Puede dar un golpe Sobre la mesa Pues sí, Manolo El resultado no es Ni mucho menos definitivo A ver si aprovecha En esta ocasión Vitolo Centro peligroso El defensa Se ha estirado La perfección Y ha logrado Hacerse con el cuero Mal momento Para centrar No queda nada Queda nada Esto está terminado Esto está terminado Con un 1-0 Con un 2-1 Quiero decir Con un 2-1 El árbitro le indica El cuarto árbitro Con el dedo índice Corazón Dos minutitos 120 segundos más Para los caruguitos Dos minutos Yo creo que ha tomado Una buena decisión El colegio Carrasco Final del partido El árbitro se ha quedado Se murió Lo que quedaba de partido Y hemos conseguido Los tres puntos Tres puntos que nos certifican El ascenso mate El ascenso quiero decir La permanencia matemática Pues no pinta nada mal Quedan 16 puntos Para el ascenso Perdón 6 puntos para el ascenso 9 para El título Llevamos 3 victorias Y un empate En 4 jornadas No pinta Nada mal Esta temporada En esta quinta división Pero bueno Nosotros Continuamos Ya sabéis En el siguiente partido Un saludo A Styl Andrés ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!